No sabía que no tenemos oficialmente una danza aceptada como danza oficial argentina. Además, preguntarle a la gente qué opina, ¿cuál es la danza? ¿Cuál es la danza? Generalmente todo el mundo va a decir el pelicón nacional. Una cuestión de tradición o de formación, ¿no? Claro, claro. Y hablando del pelicón nacional, y en el día de la patria, el 9 de julio, vamos a recordar una grabación que hizo el cuerpo de baile de la Peña del Cielito para enviarlo a Europa. Hace dos o tres años pidió la embajada de la Unión Soviética que les mandaran material de danzas argentinas. Y en esa oportunidad, el cuerpo de baile de la Peña del Cielito grabó el pelicón nacional que vemos ya ahora en cámara. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, es una versión estilizada del pelicón. Y sobre este tema vamos a volver, sobre el tema que comentábamos recién, respecto de la danza oficial argentina, que según la señora Rosita Barrera no tenemos, y que generalmente identificamos como danza nacional el pelicón. ¿Vos podrías hacer la zamba, el triunfo, el gato? Habría que hacer una compulsa entre la gente, ¿no es cierto? Es importante. A ver qué opinan. Carlito, creo que tenías una nota sobre el conservatorio de música. Sí, curso de iniciación al piano. Este año se va a realizar los días 4, 11, 18, 25 de agosto y 1 de septiembre de este año, a cargo de la concertista, profesora Patricia Izaguirre y Susana Aguilón. Esto está opisado por la Dirección de Enseñanza Artística de la Provincia de Buenos Aires y la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad. Para informes e inscripción, Rodríguez 321. El último viernes estuvieron en Tandil el director de Cultura de Olavarría y la directora de Cultura de Azul, conversando con el subsecretario de Cultura, con Cacho Testa, sobre el proyecto ya en ejecución de una integración regional cultural, es decir, intercambio cultural de toda la zona, que de momento está integrada por Olavarría, Azul, Tandil. Pero posiblemente, en breve, se unirán otras localidades, tal vez Juárez, Ayacucho, Balcarce. Hicimos una nota con ellos y, si querés, ya la vemos. Nos encontramos con la señora Raquel de Paula de Roldán, directora de Cultura de la Ciudad Azul. ¿Cómo está usted? Muy bien, un gusto estar acá con ustedes, compartiendo una reunión muy interesante. Y también con el señor Juan Wally, subsecretario de Cultura y Técnica de la Ciudad de Olavarría. ¿Qué tal, Wally? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo estás? Es un gusto estar con ustedes, sabemos que están aquí en Tandil, llevando a cabo una serie de, sobre todo un proyecto muy interesante, que es el de integración regional, creo que salió por el lado de Olavarría la inquietud, me parece, Wally, de una integración regional de Cultura. Esta iniciativa de unir a través de Tandil a Azul y Olavarría, a una región muy amplia del centro de la provincia de Buenos Aires. Y esto no se agota en estos tres partidos solicitos tan importantes, sino que se extiende a toda el área de influencia. Esa región abarcaría, señora de Roldán, también seguramente a Juárez, a Ayacucho, tal vez. Bueno, mire, en realidad, cuando nosotros hablamos de integración, tenemos que tener en cuenta que la integración se hace sobre el tronco, sobre las bases profundas. Nosotros tenemos un proyecto que es el corredor turístico, del que participa también Tandil dentro de ese proyecto, que involucraba todos los aspectos que hacen a la cultura y a las demás actividades de las áreas comprometidas. Lo que a nosotros nos interesa es que nosotros nos integremos y a su vez podamos irradiar una influencia que invite a las ciudades de las otras zonas, ¿no es cierto?, a integrarse a este proceso de integración. Pero podemos hablar ya que es un hecho la integración de la región cultural, digamos, de Olavarría, Azul y Tandil. Desde que se lanzó la iniciativa, que fue a comienzos de año hasta ahora, es notable la aceleración de la integración de actividades, como por ejemplo se dio para Semana Santa en Tandil y en Azul, una serie de intercambios que se produjeron últimamente entre Azul y Olavarría y los que se irán produciendo en el futuro. Pero por sobre todas las cosas, el encuentro que hubo de directores de cultura de toda la provincia en Olavarría, donde tuvimos oportunidad de volver a hablar del tema, donde surgieron nuevas ideas, y sobre todo ha aumentado la comunicación, que es la base fundamental de todos los demás. Conocernos más profundamente, conocer lo que hacemos y por lo tanto ver la posibilidad de compartir con toda libertad actividades comunes. Muchas gracias, señora de Roldán. No, al contrario, y quiero destacar precisamente que nosotros siempre hemos estado trabajando con Tandil desde el año 83, por ejemplo, que estoy frente a la dirección de cultura, como con Olavarría. Lo que pasa es que esto le va a dar más sistematicidad a estos encuentros y a este proyecto, porque siempre fue abierto, más aún tenemos una universidad que tiene facultades, ¿no es cierto?, y yo pienso que ya la integración viene empezando a pasar y a suceder a través de estas instituciones. Feliz estado en Tandil, señora Roslán, Wally, felicidades. Gracias a todos. Y por último queremos señalar que está momentáneamente suspendida la actividad en el auditorio municipal, ese pequeño teatro que tanto se utiliza en cultura. Y es a raíz de las reflexiones que se están realizando y que incluye, bueno, pinturas, cambio de alfombra, reacondicionamiento de butacas. Está quedando muy lindo. Está trabajando fuerte la gente. Sí, seguramente ya nuestro director está mostrando imágenes y dentro de unos días se va a habilitar la actividad. Creo que la semana que viene se va a estar bien. Sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos invitamos a seguir con nosotros el próximo programa aquí en Cerro Visión con nuestra identidad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.